El proyecto Tiny House consiste en el diseño y construcción de una microcasa pasiva de madera, movible, accesible, domotizada y eficiente energéticamente. En el futuro, una de las grandes problemáticas será la vivienda, con centros urbanos cada vez más densificados, se precisan nuevos programas de vivienda sostenibles, con una menor necesidad de grandes espacios. En este contexto, el proyecto Tiny House tiene como objetivo la investigación aplicada a la formación profesional de las nuevas tendencias de la edificación del futuro, bajo el estándar Passive House, que se ajusta a la Directiva Europea de Edificios Casi Nulos. Dentro de la plataforma Smart Green Buildings han participado nueve centros de formación profesional de los ciclos de edificación, madera y mueble, energía y agua, electrónica y servicios socioculturales y a la comunidad. Con la idea de realizar un prototipo singular que permitiera al alumnado la adquisición de conocimientos y la puesta en práctica de nuevas ideas, se establece un trabajo colaborativo donde cada centro se encarga de las diferentes áreas que conforman la construcción del prototipo. A lo largo de los dos años, se ha trabajado con diferentes familias profesionales y centros de formación profesional del País Vasco, que han trabajado nuevos métodos de edificación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Se han empleado materiales sostenibles, siendo la madera uno de los protagonistas en este proyecto, por sus beneficios relacionados con la construcción y bienestar de las personas, ya que permite un aislamiento térmico total, generando espacios cómodos y autorregulables térmicamente. Se han instalado aislantes naturales en suelos y exteriores y reducido las pérdidas de energía con láminas y membranas que mejoran la hermeticidad. No debemos olvidar la importancia del agua. Se han combinado instalaciones de autocaravana con instalaciones estándar, lo que ofrece la posibilidad a la casa de mayor autonomía y un mayor ahorro energético. El proyecto ha sido desarrollado centrándonos en el uso de energías renovables, como son las placas solares y la unidad de recuperación de calor, que permite un mejor aprovechamiento del calor generado. La casa está adaptada e ideada para personas en situación de dependencia, con soluciones que incrementan su autonomía, mejorando su confort. La domótica inalámbrica e interacción por voz con el espacio están programados para controlar de manera automática el sistema energético, de seguridad y la comunicación. El resultado de este proyecto es una Tiny House que sirve para poner en valor el trabajo en equipo y la sensibilidad por el respeto al medio ambiente que recorren los nuevos programas formativos del siglo XXI. y muchísimas gracias a todos. La obra deahualdad La obra deahualdad El objetivo de la historia esagonal, la obra deahualdad y la obra deahualdad Muchas gracias a todos, los que queráis notar la obra deahualdad ADUTA ConPE La obra deahualdad Ilakan